A seis patitos un día conocí, gordos, blancos y rubios y había un patito muy especial Guiaba a todos con su cuac, 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 cuac Guiaba a todos con su cuac, 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 cuac Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac De vuelta al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar, y ese patito tan especial Guiaba a todos con su cua, 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 cua Guiaba a todos con su cua, cua, cua Cuac, 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 guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Después regresaron al hogar a comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial guiaba a todos con su cuac, 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 cuac Guiaba a todos con su cuac, 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 cuac Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac ¡Ah, ah, ah!